Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a conocer a los ganadores de las camisetas que sorteábamos si recordáis la semana pasada en el vídeo del especial 50.000 suscriptores la verdad que ha tenido bastante aceptación, hemos sido casi más o menos 500 comentarios para la camiseta y bueno yo creo que ha sido bastante interesante, la verdad que me he vuelto un poco loco con los comentarios pero bueno no pasa nada, cosas de ser novato en estas cosas y aquí tengo la lista de la gente que ha participado y ha hecho una criba por si acaso había algún comentario repetido algún usuario repetido, así que nada, vamos a copiar la lista entera de gente y vamos a usar la típica página para sorteos y todo esto, vale, sorteados, para que no haya ni trampa ni cartón he preferido grabar un vídeo para que se vea quienes son los ganadores en vez de colgar directamente los ganadores en el artículo así lo vemos todos y no va a haber ningún problema también os digo que voy a sacar 6 personas, las 3 primeras van a ser las ganadoras del sorteo y las otras 3 las voy a dejar como de reserva, de comodín en el caso de comprobar que esa persona no está suscrita al canal o que simplemente no se pone en contacto conmigo para reclamar la camiseta pues pasaríamos a los ganadores de la reserva, vale, yo creo que es bastante interesante y oye, nunca se sabe, a lo mejor nos falla alguno y tenéis suerte los que estáis en la reserva así que vamos a empezar con el sorteo seguro que todos estáis muy nerviosos, espero que tengáis todos mucha suerte aunque solamente vaya a haber 3 ganadores, pero bueno entonces pinchamos en hacer un sorteo y como ya tenemos la lista de los participantes pues la pegamos, aquí tenemos a todos vale, no me he dejado a nadie, lo he estado comprobando varias veces así que nada, también he comentado que me habéis puesto comentarios muy interesantes y la verdad que me han gustado muchísimo sobre todo comentarios en los que me comentáis como habéis llegado a los vídeos o cual ha sido el primer vídeo que habéis visto la verdad que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho muchas gracias a todos y nada, vamos a ver entonces, como voy a sacar los 3 ganadores voy a poner el número de premio de 1 en 1 bueno, mejor voy a poner 3 para ver como se quedarían en la reserva así que vamos a darle al primer ganador preparados chicos, estáis nerviosos vamos a ver, sortear vale, aquí tenemos a la primera ganadora en este caso una mujer, Jimena Bella vale, ha sido la primera ganadora la vamos a apuntar en el blog de notas para que no se nos olvide y a esta mujer es la primera ganadora tengo que comprobar que esté suscrita al canal y luego que me responda así que todavía, todavía hay posibilidades perfecto venga, pues vamos a darle otra vez a ver quién es el segundo ganador y el segundo ganador en este caso es Chulekri One o uno lo apuntamos también así perfecto y vamos preparados para el tercer ganador ay madre, quién será, quién será vaya nervios sorteamos y Laia Miranda es la tercera ganadora dos mujeres y un hombre no sé de dónde son pero bueno, que nadie se preocupe que como dije en el vídeo de especial 50.000 suscriptores yo la voy a mandar a toda parte del mundo así que no va a haber ningún problema no os va a costar a nada a nadie y bueno, sí os va a costar una foto que me tenéis que mandar muy importante bueno, ahora vamos a poner a los que están en la reserva vale el número 4 el primero de la reserva va a ser tachán, tachán Mirta hombre, esta es muy conocida en la página la verdad que me deja muchos comentarios así que bueno a ver si tiene suerte vamos a por el quinto ching, ching Julio Lara bueno, tengo que mirar si no ha salido ninguno repetido claro perfecto no ha salido y vamos a por el último de la reserva Dion Luna Dion Luna Dion Luna a veces se me traba un poco la lengua uy, espera así Dion Luna y ya está perfecto pues nada estos son los ganadores espero que se pongan en contacto conmigo ya sabéis la forma de ponerse en contacto es a través de aquí de la página en la página blog en la huertina de tony.es pinchamos en contacto y aquí me rellenáis el formulario y me dais vuestros datos lo que sería la talla de la camiseta y también vuestra dirección para poder enviarosla inmediatamente más o menos os la enviaría a final de esta semana vale bueno, también aprovecho a deciros que este formulario lo podéis utilizar también si os apetece escribir algún tipo de artículo de algo que hayáis hecho vosotros que sea ecológico o que tenga que ver con la huerta vale o de reciclaje cualquier cosa interesante si os apetece escribir un artículo este blog está abierto a todo vale aquí escriben artículos a algunas personas a algunos usuarios como Domingo por ejemplo que nos envió el artículo de El Invernadero y la verdad que tuvo mucha aceptación y oye nunca se sabe a lo mejor estáis haciendo algo que os parece normal y que nadie lo quiere ver y resulta que a la larga es muy interesante así que os animo que si queréis escribir pues uséis este formulario para simplemente mandarme que quiero escribir un artículo sobre tal y pues ya miramos a ver la forma de poder hacer el artículo también como si os fijáis aquí en este formulario no respondo a dudas así que no me enviéis dudas están los comentarios de los vídeos y están los comentarios del blog en cualquier artículo o en cualquier vídeo me podéis preguntar si no habéis entendido algo sobre el vídeo así que nada con esto vamos a dar por finalizado el sorteo el primer sorteo de la huertina de Toni habrá más tranquilos los que no hayáis ganado se va a poder hacer más sorteos y vais a poder ganar en más ocasiones e incluso tengo ganas de hacer el sorteo ya de los ajos elefante así que en breve me plantearé cómo haré ese sorteo si os ocurre alguna sugerencia de cómo puedo hacer el sorteo pues siempre me la podéis dejar en los comentarios así que vuelvo a repasar los ganadores son Jimena Bella Chulek Juan o uno no sabría muy bien cómo pronunciarlo y Laia Miranda ¿vale? y los que quedan en la reserva son Mirta Julio Lara y Dion Luna así que nada muchas felicidades a los ganadores y lo siento para los que no pudieron no pudo ser y el jueves este jueves ya volvemos con la programación habitual ¿vale? el vídeo típico de la semana sobre huerta o sobre plantas así que hasta el próximo vídeo chicos a los que no nos vemos en el próximo vídeo a los que no